Comienza este lunes el calendario escolar y con él se reinicia el proceso de matrículas en todas las instituciones educativas, tanto de carácter público como privado. El rector del Colegio Diego Hernández de Gallegos, licenciado Gustavo Moreno, ha extendido la invitación a los padres de familia a matricular a sus hijos en esta institución, una de las de mayor tradición en la ciudad. Estamos en proceso matrícula, esperamos que la gente que no se matriculó, que no formalizó el proceso matrícula, lo haga y estamos de puertas abiertas para recibir a los nuevos también. Sobre el perfil del egresado del Diego Hernández ha hecho énfasis el señor rector Moreno. El perfil del egresado es un estudiante que tiene una formación técnica, humanística y técnica, en lo técnico hemos estado tradicionalmente apoyándonos en la Universidad de La Paz, en la institución SENA que nos avala los programas que tenemos con INUPAZ, en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes CAS con las modalidades industriales. Las unidades tecnológicas de Santander que tienen sus aulas en dicha institución muy seguramente apoyarán la formación de los estudiantes en las especialidades de electrónica y electromecánica trascendió. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.